En Huawei, en Costa Rica, tenemos a la venta en estos momentos tres tabletas. Tenemos dos modelos de T3, que es este, T3 de 10 pulgadas, que es esta que tengo por acá, y tenemos también una T3 más pequeñita, que es de 7 pulgadas. Además, tenemos una tercera tableta que se llama la T2. La T3, específicamente, cuando me estás preguntando, es una tableta ideal para diferentes tipos de público, por ejemplo, para la gente, para los vendedores, para la gente que trabaja mucho en la calle, que necesita, tal vez, andar precargado un catálogo de servicios, de productos, más ahora que ya tenemos la factura digital en Costa Rica, entonces, perfectamente, pueden andar su catálogo, mostrarlo a sus clientes, y ahí mismo, facturar, mandar la factura, con la ventaja que viene el office preinstalado, y de forma gratuita, en esta tableta, la T3 de Huawei, de 10 pulgadas. Así que, para lo que son pequeños negocios, vendedores, es ideal. Y también, otro tipo de público que se ha enamorado de nuestras tabletas, son los padres de familia, que han visto grandes aliadas para la educación de sus niños. Y es que, te cuento, algo que a los papás les preocupa mucho, es cómo dan ese acceso a la tecnología a los pequeñitos de la casa, pero no abrirles las puertas a contenido, que bueno, todos sabemos que en internet está lo bueno, lo malo, lo mejor y lo peor. Así que, te voy a enseñar aquí, de hecho, aquí, tenemos una aplicación que viene preinstalada en las tabletas Huawei, en las T3, que te decía que tenemos esta de 10 pulgadas, y la más pequeñita de 7 pulgadas, se llama Rincón de Niños. Aquí vos ingresás, ¿verdad?, y entonces, se la configurás de forma tal a tu niño, que solo va a poder acceder a aquellas aplicaciones que vos le das permiso previamente. Esta tableta T310, para contarte un poquito, además de sus características técnicas, es 4G, permite hacer llamadas, tiene 16 GB de ROM, 2 de RAM, tiene una cámara trasera o una cámara frontal, como te comentaba anteriormente, viene precargada con el Office, si la vas a usar como un uso más empresarial o incluso para estudiantes, y viene precargada también con el Rincón de Niños. ¿Qué más te puedo contar?, tiene un procesador Quad-Core de 1.4 GHz y una batería de 4.800 mAh, o sea que dependiendo del uso que le des, sobradamente te va a aguantar todo el día de trabajo o de estudios o de juego, en el caso de los niños, y te puede durar incluso más de un día.